El Estado español se ha mostrado incapaz de abordar el conflicto abierto en Cataluña en claves de diálogo y democracia. Y los grandes medios de comunicación españoles no han aportado grandes dosis de pedagogía y sensatez. Es muy difícil que un español que solo vea Antena 3, 4, la sexta televisión española o las cadenas generalistas del Estado español pueda entender nada de lo que pasa en Cataluña. El nivel de intoxicación es tan grande, el nivel de raíces paralelas que se describe, la distancia entre lo que ocurre en Cataluña y lo que se cuenta en España que ocurre en Cataluña es tan grande que ya resulta imposible. Se han volado todos los puentes. El Estado y ciertos grupos corporativos del Estado español tienen muchos puentes de contacto y mucha relación. ¿Cuáles son los medios de comunicación que están marcando el relato que se nos está vendiendo sobre Cataluña en los últimos días? Por un lado, Televisión Española, por otro lado, Antena 3 y la sexta, por otro lado, 4 y Telecinco. Estos medios de comunicación tienen vínculos directos o indirectos con el actual gobierno español y por tanto estas oligarquías, estas élites que controlan la política pero controlan los medios de comunicación están unificando un relato para justificar, para legitimar una serie de actuaciones represivas en los próximos días. Se han introducido palabras como totalitarismo, dictadura, negación de la palabra a la oposición, la oposición está siendo barrida por la mayoría independentista. Toda esta terminología que hasta hace tres semanas no existía se ha introducido de golpe por parte de todos los medios y es una terminología introducida para legitimar actuaciones represivas que intenten parar el referéndum.